¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente a mi canal y si es la primera vez que están acá, bienvenidas. Mi nombre es Carmen y me pueden encontrar en Instagram como CarmenCabezasFoto. La finalidad de este video es mostrarles mi colección de jeans de una de mis marcas favoritas que es Levi's. Vamos a estar hablando del fit, del tallaje, de todo lo que ustedes necesitan saber antes de comprarse un par de jeans. Levi's Traus & Co. es una marca que nació en 1853 y que originalmente creaba jeans para trabajadores y para mineros. Sin embargo, desde que la marca nació ha logrado ir adaptándose en el tiempo de manera que se ha mantenido vigente a través de todos estos años. Incluso uno de sus modelos más antiguos, los 501, siguen siendo de los más cotizados de la marca en todo el mundo. En la actualidad la marca representa un sinónimo de calidad y una especie como de nostalgia del pasado. Hay un montón de videos en YouTube de gente mostrando que encuentran pares impecables y preciosos de 501 en la ropa usada de años. Y eso es una prueba de la durabilidad de un par de jeans de Levi's. El logo típico de Levi's, que viene en la parte de atrás del pantalón, tiene dos caballitos tirando del jeans, que son como una muestra de que el jeans es de una calidad superior casi indestructible. Pero dejando un poco de lado la historia de Levi's, vamos a ver los jeans. Mi primera adquisición en Levi's fue el modelo 501 skinny, que yo compré en estos dos colores. Este es el modelo más clásico de Levi's, pero al ser skinny es más ajustado en la pierna que un 501 tradicional. A mí el vendedor de Levi's me aconsejó comprarlo en talla 28W, que yo diría que es un equivalente a la talla 40. Pero en Levi's no solamente tenemos que fijarnos en la talla de la waist o cintura, sino que además el tallaje viene por largo. Como referencia, yo mido 1,75m y la verdad es que estos pantalones, los 501 skinny, los tengo en largo 29. Y para mí es ideal porque alcanzan a cubrirme el tobillo y si es que quiero usarlos un poquitito más cortos, simplemente los doy vuelta y se ven súper bien. Otra de las cosas que debemos fijarnos cuando compramos jeans en Levi's es que sean de la mayor cantidad de porcentaje de algodón posible. Este modelo tiene 99% de algodón y 1% de elastano. Mientras más porcentaje de algodón tengan tus jeans, se van a sentir como más duros o acartonados, pero créanme que con un par de usos se van a moldar de manera perfecta a tu cuerpo y te van a durar la vida entera. El elastano es una fibra que tiende como a cortarse con el uso y a medida que uno va lavando los jeans. Y es por eso que cuando nos compramos esos jeans súper stretchy de Zara, por ejemplo, nos dura nada más que una o dos temporadas porque esas fibras empiezan a cortarse y nos terminan quedando sueltos de todos lados o como bolsa. Otra de las características de este modelo es que tiene botones en vez de cierre. Y al principio eso fue algo que me pareció rarísimo y pensé que no me iba a acostumbrar, pero a la larga me encantó. La parte de los cierres en general se echan a perder, en cambio los botones no. Y los botones además como que tienen más fuerza, entonces ayudan como a contener mejor el abdomen. Estos que son más claritos los tengo en una versión que es de calidad premium. Y podemos comprobarlo porque el tag o la etiqueta que viene atrás de Levi's es de cuero. En cambio este otro 501 skinny que yo tengo es como la calidad normal y la etiquetita que tiene atrás es como de cartón. El siguiente modelo que quiero mostrarles es un 501 sin ningún tipo de apellido. Y la diferencia con el modelo anterior es que este tiene una pierna más recta. Este modelo como pueden ver acá también tiene la etiqueta de cuero, lo que significa que es la versión premium de un 501. Lamentablemente es el típico modelo que siempre está agotado en todos lados. Y si es que yo tuviese que elegir uno, yo diría que este es mi favorito. Mi talla en este pantalón es 28 y de largo es 29 y la composición de este jeans es súper rica porque tiene 99% algodón y 1% elastano. El siguiente modelo del que les voy a estar hablando se trata del wedgie straight que yo lo tengo en estos dos colores y ambos también con la etiqueta de cuero. Y la verdad es que estos jeans son uno de los más cotizados por mujeres alrededor de todo el mundo. Estos definitivamente son un must de Levi's y su nombre wedgie significa calzón chino en español. Esto es porque están especialmente diseñados para hacer que nuestra cola se vea increíble. Ya que tienen una costura central que va un poquitito más arriba, lo cual hace que se eleve nuestro booty. Y además le da una forma súper bonita a las caderas. Estos además no se deforman con el uso porque al igual que los otros pantalones que ya les mostré, también son de composición 99% algodón y 1% elastano que para mi opinión es la ideal. Este modelo yo lo uso en una talla más grande de lo usual porque siento que es como más ajustado en la parte de la cintura. Así que yo lo compré en talla 29 de waist y 28 de largo. No sabría explicarles por qué, pero este modelo yo lo tengo en estos dos colores distintos y no sé si es que notan, pero son los dos de la misma talla y el color gris es más ajustado. Y si es que pudiese hacerle como una crítica en general a la marca es que son un poco inconsistentes con los tallajes. Y es por eso que dependiendo de cada modelo yo tengo tallas súper distintas desde la 27 hasta la 29. Y el siguiente fit de pantalón Levi's que les quiero mostrar se trata de ribcage straight, que es este pantaloncito que tengo acá. Su nombre en español se traduce como caja torácica y suena mucho mejor ribcage, tiene como más onda que decir caja torácica. Pero básicamente se explica porque la altura de este jeans es uno de los modelos más altos que tiene la marca y llega justo al punto en donde empiezan tus costillas. Lo que más me gusta de estos jeans a mí es que se puede usar con ropa como más cropped o cortita sin que se vea nada de piel de la que nosotros no queramos mostrar. La silueta de este tipo de pantalón es como súper retro porque no solamente es muy alta sino que además son de los pantalones como más altitos que yo tengo. Si bien a mí me encanta este modelo de pantalón y lo tengo en estos dos colores distintos, hay dos cosas que son fundamentales para que tengan en consideración si es que quieren comprar unos ribcage straight. Número uno es el largo. Como yo les comentaba yo mido 1,75m y el largo que tienen los ribcage que se venden aquí en Chile es de 28L. En Estados Unidos hay de todos tipos de largo, llegan hasta 30 y me parece fantástico pero acá llegan súper poquitas opciones y yo solamente los he podido encontrar en 28L y para mi gusto son un poquito cortos. Y la segunda consideración es que este pantalón es de raíz tan alto que no necesariamente nos va a quedar bien a todas, depende mucho de tus proporciones y de qué es lo que te hace sentir más cómoda en tu cuerpo. La primera vez que yo me compré unos jeans de tiro tan alto, los compré hace mucho tiempo, yo creo que hace como más de 5 años y eran unos jeans skinny tan ajustados que hacían que me doliera el estómago y me daba incluso hasta acidez cuando los usaba. Lo que yo hice en este caso porque me gusta mucho este tipo de corte es optar por comprarlos en una talla más grande que mi talla tradicional, es decir estos son 29 de waist y 28L o de length. Y hemos llegado al último par de pantalones, son mi adquisición más reciente, es un modelo bastante nuevo y se llama High Lose. Este modelo al igual que los ribcaids que les mostré recién es de tiro súper súper alto pero el material es diferente y eso hace que sean un poquitito más suaves y no tan duros como los otros pantalones que les mostré. Este es el modelo más ancho que tengo, la pierna es como súper súper suelta lo que nos hace mega cómodos. Están fabricados de 77% de algodón y 23% de hemp o de cáñamo. El cáñamo requiere menos agua y menos pesticida para su cultivo lo que hace que estos sean jeans más sustentables. Como este modelo tiene menos porcentaje de algodón es mucho más suave y yo decidí pedirlo en una talla menos porque siento que como que cede un poquitito más. Y me parece heavy como hemos ido cambiando la moda que antes hace 5 años atrás mi closet estaba pero absolutamente plagado de pantalones skinny. Y recuerdo haber jurado que nunca más iba a usar un pantalón ancho, los encontraba horrorosos y ahora los encuentro demasiado lindos, demasiado cómodos y estoy súper contenta de haberme comprado este par. Y ustedes chicas, ¿qué opinan? Cuéntenme en los comentarios cuál de todos estos fits es su favorito y si es que ya tienen algún pantalón Levi's en su closet me encantaría saber cuál tienen. Así que dejen el comentario abajo, yo voy a estar leyéndolos todos. Muchas gracias por haberme acompañado en este videíto y no se olviden que el fin de semana vamos a tener un episodio nuevo de Millenials en Santiago. Así que les mando muchos, muchos cariños y nos vemos en un par de días más. Chao.